El año pasado no se pudo, teniendo una serie 3-1, este año se vino desde el principio de los campos de entrenamiento con la misma actitud, la actitud de primero llegar a la final y luego hacer lo que no se pudo hacer el año pasado, que fue conquistar esta corona. No fuiste parte tan elemental de este equipo como lo fuiste el año pasado, pero de todas formas es una corona que me imagino que la debes disfrutar muy bien. Claro que sí, definitivamente, tú me entiendes, de algo que no se trata de mí, se trata de mí. ¡Hoo, boo! ¿We're the fucking champions, boy? ¡Hallo, boy! De verdad que me siento muy contento de verdad de poder brindar ese campeonato a los gigantes del Cibao, a San Francisco, a todo el Cibao, de verdad que es muy contento del trabajo que venimos haciendo, como tú dijiste, de entrenamiento, incluso desde el año pasado no pudimos lograr la meta, pero nos ayudó como experiencia para nosotros poder coger un poquito de incentivo de lo que está en ese tipo de escenario y poder venir hoy en día y aplicar lo que tenemos que aplicar y gracias a Dios somos campeones. ¿Qué tuvo ese equipo de especial este año? Este equipo ha sido especial desde el primer día, tú me entiendes, nosotros hemos venido trabajando y hay par de cositas que teníamos que arreglar y gracias a Dios la unión que tenemos, el propósito, todo el mundo tiene la mentalidad de saber qué es lo que queremos y cada vez que llega un portado o cualquier persona que llega entiende cuál es el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir a pelotero a pelotero y se incluye y de verdad que es algo que es increíble y de verdad que estoy orgulloso de ser parte de esta organización. ¿Fiesta en San Francisco? Hasta que salga el sol cuatro veces, yo no voy a dormir todo el día, hablamos ahorita. Gracias.